Venga, venga aquí, dámela, venga chica, oh tú, tú, venga, vamos a correr, bácalo, venga, corre, te lo han quitado, ahora, a ver, a ver, emi, coge, corre, ya, muy bien, ok, no, 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 te lo han quitado, bueno, ahora,rock, en marzo, ahí, está muy bien, muy bien, ven aquí, emin, emi, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, a mi nena, te lo han quitado bien, ¿eh? ¿para quién? ¿para qué? ¿para qué? No, se estombe en el dos. A ver. Vale, coge la fresa. Hola, fresa. Ahí te lo pone. Fresa, juega. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Aww, qué bien! ¡Ven aquí!